Ondas de colores van a encender, chispas llaman al pasado de ayer Una antorcha contra la oscuridad, busca en tu alma y despierta la luz ETERNAL El día en que el cielo cayó, nuestro mundo acabó Hubo allá mucha luz y luego oscuridad, todos se fueron Solo hay un silencio sin fin en un tiempo inmortal Vamos ya, todos juntos siguiendo la voz por todo el cosmos Pero una luz quiere brillar, todos fueron atrapados Y una tormenta vino con poder y sus cenizas esparció Cada alma tiene su propia luz, brillan hasta que ya no pueden más El destino siempre se cumplirá, y a su tiempo todo sucederá Ondas de colores van a encender, chispas llaman al pasado de ayer Una antorcha contra la oscuridad, busca en tu alma y despierta la luz ETERNAL El destino es un hilo sin fin, nueva vida hay aquí Desde el fondo se tratan de recuperar, su destino seguirá Estamos aquí para luchar, todos fuimos atrapados Llegó el día de buscar y hallar Un camino hasta el final Cada alma tiene su propia luz, llama fuerte a unirnos con más poder Desde lejos oigo un coro cantar, se levantan ardiendo en calor Ondas de colores van a encender, chispas llaman al pasado de ayer Una antorcha contra la oscuridad, busca en tu alma y despierta la luz ETERNAL Cada alma tiene su propia luz, llama fuerte a unirnos con más poder Desde lejos oigo un coro cantar, se levantan ardiendo en calor Ondas de colores van a encender, chispas llaman al pasado de ayer Una antorcha contra la oscuridad, busca en tu alma y despierta la luz ETERNAL ETERNAL YTERNAL 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 YTERNAL